Bueno, buenas noches, pues tengan todos ustedes en esta sesión vamos a ver justamente ya la parte semiológica de cada uno de los trastornos del aprendizaje. Como bien habíamos estado documentando estas sesiones, justamente el concepto de semiología lo retomamos del campo de la neurología, ¿no? Cuando se habla propiamente de semiología, claro que se está hablando desde un ámbito clínico y específicamente pues desde el ámbito médico, pero bueno, este concepto ha ido mudándose hacia lo que vendría a ser la neurociencia y su aplicabilidad obviamente implica la descripción de aquellos signos y síntomas presentes en las diversas patologías de orden neuropsicológico. En este caso, pues cuando estamos entonces hablando de semiología neuropsicológica, estamos hablando de la presencia de aquellos signos y síntomas propios desde la neuropsicología para los trastornos del aprendizaje. En este caso entonces vamos a iniciar esta sesión con algunos conceptos que tienen que ver con la semiología de estos trastornos específicos que hemos ido revisando. Para el caso, en primera instancia, pues vamos a revisar este concepto de semiología para el trastorno específico de la lectura. Cuando estamos hablando del trastorno específico de la lectura, nuevamente debemos referir que en cuanto a material digamos bibliográfico y también de artículos que se presentan de orden científico, encontramos que este también se denomina como dislexia. Entonces podríamos hablar de cualquiera de los dos conceptos y saber que estamos hablando de lo mismo. Entonces, pues ahí iniciamos con esta aclaración. Dentro de esta categoría de los trastornos específicos para el aprendizaje de la lectura, pues se ha hecho muchísima investigación al respecto. Actualmente se conocen varias particularidades sobre el tema y de todos modos dentro de esta revisión que se ha hecho tan sucinta, actualmente existe todavía una falta de acuerdo total sobre lo que es la definición misma, la etiología de este fenómeno, los subtipos que competen a la dislexia como tal y sus características. Pero bueno, dentro de lo que respecta a la categoría clínica de orden neuropsicológico, pues la Asociación Internacional para la Dislexia, el año 2002, lanza una definición al respecto que posteriormente la va a adoptar lo que es el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano y que se refleja también en la quinta edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, que corresponde en el año 2013 a la Asociación Americana de Psiquiatría y que definen a la dislexia como una discapacidad específica del aprendizaje de origen neurobiológico y que se caracteriza principalmente por aquellas dificultades en la seguridad y o el reconocimiento fluente de palabras y también por la baja habilidad en el deletreo y decodificación. En este caso, estas dificultades se dicen que están típicamente caracterizadas por un déficit en el componente fonológico del lenguaje, frecuentemente inesperado en relación con otras capacidades cognitivas y con la provisión de instrucción efectiva en clase. Una de las características también de la dislexia es que existen consecuencias secundarias a este déficit y que pueden incluir problemas de comprensión lectora, la reducción además de la experiencia lectora y que posteriormente podrían impedir lo que es el aumento de vocabulario y del conocimiento general. Entonces, todo este concepto tan amplio que se origina gracias a la Asociación Internacional de la Dislexia justamente es el que actualmente se maneja en muchos de los ámbitos clínicos referentes al estudio de este trastorno. Algunos datos que caracterizan a la dislexia y mediante los cuales nosotros podemos orientar un poco el accionar de nuestra profesión son datos que nos van a ayudar a identificar mejor este trastorno. Por ejemplo, se habla de que la prevalencia, dependiendo de lo que vendría a ser la definición que se vaya a adoptar sobre dislexia y el punto de corte que se vaya a elegir, tiende a situarse más o menos en 1.5 desviaciones estándar por debajo de la media del grupo normativo. Esto ya lo habíamos conversado en la primera sesión, donde veíamos que para los trastornos de aprendizaje justamente se podía considerar el bajo rendimiento respecto al aprendizaje hasta por debajo de dos desviaciones estándar, por debajo pues de la media. Para el caso de la prevalencia entonces y datos sobre la dislexia, se dice que entre el 7 y 10% de las personas afectadas van a presentar pues este trastorno y con una presencia mayor en proporción en lo que respecta en niños, obviamente varones, respecto a las niñas, ¿no? Entonces esta variabilidad se da entre 1.5 y 6 veces más de presencia en varones que en mujercitas. En el caso de la comorbilidad de este trastorno, se dice que pues justamente en ocasiones la dislexia podría ser comórbida con otros trastornos, tal es el caso del trastorno de déficit de atención con hiperactividad o el trastorno no específico de lenguaje. Para estos dos fenómenos podríamos entonces encontrar comorbilidades con datos de dislexia. En cuanto a la etiología misma de la dislexia, como bien habíamos comentado en esta primera diapositiva, decíamos que no existe un consenso aún respecto a cuál es el origen justamente de este fenómeno, pero se dice que la etiología desde el punto de vista clínico pues responde a una causa multifactorial y está asociada además o contiene asociaciones muy elevadas respecto a diferentes genes y la presencia de estos diferentes genes con una mayor incidencia en unas familias que en otras. Más o menos seis genes son los candidatos presentes para hablar acerca de etiología de la dislexia y cuatro de estos genes estarían implicados principalmente en estas dificultades presentes en lo que respecta a la migración neuronal y el desarrollo axonal propios de regiones como vendrían a ser el giro angular, por ejemplo, del hemisferio izquierdo. En este caso, también hablando de factores de heredabilidad, es decir, de herencia, se establece que más o menos existe una concordancia del 68% en gemelos univitelinos y del 50% en individuos que tendrían un familiar con antecedentes de dislexia, un familiar en primer grado. Finalmente, algunos factores de riesgo que se han asociado también con la dislexia tienen que ver con estos factores, por ejemplo, de riesgo ambiental que están relacionados con la transparencia de los idiomas. Cuando hablamos de transparencia de los idiomas, se habla principalmente acerca de estos que son idiomas que tienen una correspondencia específica entre el signo gráfico y el sonido de ese signo gráfico. Por ejemplo, pues, en el aprendizaje de la lectura de palabras simples es mucho más sencillo y más rápido el aprendizaje en idiomas como son el español o el italiano. ¿Por qué? Porque decíamos esto, ¿no? Que existe una correspondencia entre la grafía y el fonema presente. No obstante, se ha considerado que en todas las lenguas se puede encontrar también la prevalencia correspondiente a la que acabamos de ver, más o menos de 7 a 10%, en la misma proporción en diferentes lenguas, ¿no? Si bien también su expresión podría variar dependiendo de lo que se vaya a tomar en cuenta. Se determina dentro entonces de la semiología propiamente neuropsicológica de este trastorno que justamente podrían existir algunos indicadores de orden temprano que nos podrían dar algún indicio respecto a cómo ese niño se va a desempeñar más adelante en tareas que tienen que ver propiamente con la lectura. Entonces, se han analizado algunos indicadores tempranos que podrían presentarse en este tipo de sujetos. Entonces, principalmente, pues, por ejemplo, la presencia de un discreto retraso en la adquisición del lenguaje, ¿no? Esto más o menos tendríamos que valorarlo en relación al periodo de desarrollo en el que se encuentra el niño. Se sabe que según escalas de desarrollo, más o menos el lenguaje se va adquiriendo entre los ocho meses a más o menos los catorce o dieciséis meses de edad. Entonces, en este caso, tendríamos que esperar para considerar un indicador temprano un probable retraso muy discreto en lo que es la adquisición del lenguaje, ¿no? Asimismo, algunas fallas articulatorias que podrían presentarse al momento de lo que es la aparición del lenguaje y que podrían dar alguna indicación de que, pues, esta situación tiene repercusiones en el lenguaje del niño. Asimismo, algunas dificultades para aprender los nombres de letras o los nombres de colores. También defectos en lo que es la secuenciación de sílabas, por ejemplo, que el niño en vez de decir pajarito, pues, diga parajito, ¿no? Y que recurra, además, el error sea recurrente en el tiempo. También dificultades, por ejemplo, para hallar palabras, para nombrar objetos y para denominar, por ejemplo, ilustraciones. Lo mismo para la presencia, pues, de algunos problemas, para recordar ya direcciones, números telefónicos y otras asociaciones de secuencias verbales. En este caso, entonces, la presencia de estos signos o indicadores tempranos podrían alertarnos, como bien les decía, en el desempeño futuro en cuanto a la lectura. Si bien no podríamos decir que ante la presencia solamente de uno de estos indicadores podríamos ya pensar en una dislexia, tendríamos que considerar que a la presencia de más o de asociaciones entre dos o tres más de estos indicadores, pues, ya podríamos generar una asistencia tal vez especial para estos niños. Algunos defectos que también se han observado durante el procesamiento fonológico del lenguaje, especialmente en lo que respecta a la observación en niños preescolares, pues, también se denotan algunos signos probables que podrían esperarse para un niño con trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Es así que podríamos encontrar en niños preescolares una dificultad entre lo que es la habilidad fonológica y, obviamente, el aprendizaje de la lectura. Entonces, se dice que hay una correlación alta entre estos dos elementos. Dentro de las mismas características propias del desempeño en preescolares, podríamos observar también algunas dificultades en lo que es la discriminación y el procesamiento de orden fonológico. Es así que podríamos asociarlo con defectos mayores en lo que respecta a la segmentación propiamente. Cuando estamos hablando de un proceso o procesamiento fonológico, principalmente se refiere a esta habilidad que tienen o que tenemos todos los sujetos para poder segmentar las palabras y, además, atribuirles un sonido correspondiente a cada una de las letras que componen a las palabras. Entonces, estas dificultades en esta discriminación y el procesamiento fonológico son ya evidentes en preescolares. Asimismo, podríamos también observar alguna dificultad en lo que respecta al reconocimiento de letras y aprendizaje de rimas infantiles. A estos niños se les dificultará entonces esta situación y les será, por ejemplo, difícil aprender estas canciones que son muy recurrentes en el aprendizaje preescolar. También se podría observar alguna deficiencia en lo que es la habilidad para comprender, para analizar y para utilizar todos estos sistemas propios del lenguaje. Asimismo, podrían asociarse algunos defectos de tipo espacial y visuo-perceptual. En este caso, pues, con lo que respecta al seguimiento y la exploración visual. Entonces, ya a temprana edad podríamos ir observando estos defectos de orden espacial. Así mismo, algunos de estos niños refieren dentro de la semiología misma, pues, un umbral de fusión visual disminuido y menor sensibilidad en lo que respecta al movimiento. Entonces, probablemente el registro visual de estos niños sea diferente al de un lector normal más adelante. En el caso también de la semiología propia observada en preescolares, se ha podido establecer algún retraso en el procesamiento de lo que son las letras presentadas visualmente. Donde existen quejas principalmente de estos niños respecto al desvanecimiento de las letras pequeñas y que éstas se mueven en el espacio. Entonces, es una referencia más o menos como que las letridas, pues, están bailando y así lo refieren los papás y así lo refiere a veces el niño. Entonces, hay una especie de desvanecimiento de las letras, un mal registro además visual y pareciera, pues, que las letras se mueven. Asimismo, se podrían observar algunos defectos en el control de lo que es la convergencia ocular, la fijación binocular inestable y fallas también en el sentido de la direccionalidad visual, como defectos en la percepción de la percepción de la percepción de profundidad. Todos estos tienen que ver con el barrido ocular que realizamos todos para poder leer un texto. Entonces, en este caso, el enfoque, por ejemplo, binocular que se requiere para el registro visual de las palabras y de los textos, podría estar presentándose con algunos defectos ya observables en niños en etapa preescolar. Estos últimos cuatro elementos que hemos visto propiamente de la semiología clínica de este trastorno, se refieren, no sé si recuerdan a la anterior sesión que veíamos, tenemos esta teoría justamente neuropsicológica que respaldaba este fenómeno y que tiene que ver con la teoría visual, ¿verdad? Entonces, ahí está una de las correlaciones entre la teoría visual y esta semiología presente en algunos indicios que competen a la etapa preescolar. Ya entonces, entrando en lo que vendría a ser propiamente la semiología clínica de la dislexia y que corresponde ya a un niño con alta, digamos, alta probabilidad de dislexia como tal, pues podemos encontrar principalmente en la lectura, pues aquellos fallos propios del trastorno del aprendizaje de la lectura, ¿verdad? Entonces, en este caso sabemos que más o menos entre los seis años a los ocho años de edad, podríamos ir ya detectando más formalmente estos fenómenos semiológicos presentes en lo que respecta a la lectura o a la producción lectora del niño, ¿sí? Entonces, en la lectura vamos a encontrar errores típicos de lo que son la lectura de palabras gramaticales, donde principalmente se cometen errores en lo que es la lectura de artículos, la lectura de preposiciones y la lectura también de conjunciones. Entonces, existe una lectura un tanto, digamos, lenta, disminuida y un tanto retrasada respecto a lo que esperamos en producción, digamos, por minuto, ¿no? Asimismo, también se denotan algunas particularidades que tienen que ver con la adivinación de la frase, ya que existe una, digamos, un error en la lectura de palabras gramaticales, por tanto, pues, el niño tiende a adivinar las frases que está leyendo, ¿sí? Entonces, comete errores también de orden gramatical, ¿sí? Asimismo, vamos a observar dentro de la producción lectora de este niño una falta de fluidez en la lectura, principalmente en la lectura de palabras largas y poco frecuentes, ¿no? Entonces, en este caso se le va a dificultar también al niño la lectura mientras más complejo sea el texto. Podríamos también observar dentro de esta semiología la presencia de errores de orden visual, como son los típicos, por ejemplo, que competen a las rotaciones especulares, estas rotaciones especulares propias de letras que son, digamos, similares en su grafía, pero que pareciera que se manifiestan como en espejo. Es así que tenemos algunos errores entre letritas como la D y la B labial, también entre la P y la Q, tenemos errores también entre el 5 y la S, tenemos también errores entre la E y el 3, que son propiamente típicos de una lectura de orden especular, ¿no? Entonces, en este caso, estas rotaciones especulares, especialmente con letras, pues suceden en la lectura del niño. Otro tipo de error visual que se podría denotar dentro de la lectura del niño es la direccionalidad de la lectura. Es así que podríamos encontrar errores en cuanto a la lectura propios de la rotación o la direccionalidad misma de una palabra ya completa. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de al y la, ¿no? Entonces, estos niños cometen estos errores en el proceso lector, ¿no? Invirtiendo o dándole una direccionalidad contraria ya a palabras mucho más integradas y más completas. En el caso también de errores visuales, encontramos que existen lo que se denomina la sustitución de palabras por otras visualmente similares. Es así que podría el niño leer mes en vez de más, ¿sí? Y cualquier otra similitud visual respecto a la producción lectora. Lo mismo, también podríamos encontrar otro tipo de errores visuales, como son las equivocaciones en la equivalencia fonológica. En este caso, por ejemplo, que el niño en vez de leer paga, pues lea paja, ¿sí? Esto sucede justamente porque hay una equivalencia fonológica que no está bien determinada. Entonces, para el niño, la G y la J suelen sonar igual, ¿no? Entonces, ahí puede cometer ese tipo de errores por equivalencia fonológica. Así mismo, podríamos encontrar otro tipo de error visual que tiene que ver con la identificación de la primera letra con cambio total de la palabra u omisiones y adiciones de palabras. Entonces, para el caso, pues va a ser una lectura ineficiente y con producciones, digamos, pueden ser producciones disminuidas o incluso producciones que incluyan palabras pues que no existían en la lectura. Finalmente, dentro de los errores visuales también podríamos encontrar un deletreo inadecuado, ¿sí? Uno de los errores más evidentes dentro de la producción lectora del niño y que corresponden a esta semiología clínica es la dificultad o el déficit en la lectura de pseudopalabras. Las pseudopalabras son palabras que no están incluidas, evidentemente, en el diccionario ni en la lengua común y corriente y que son palabras tipo inventadas, ¿no? Son como palabras inventadas que corresponden a cierta categoría de orden gramatical, pero que en realidad pues son palabras inexistentes, ¿sí? Entonces, cuando se les da a los niños la tarea de lectura de pseudopalabras, se denota en muchísimo mayor, digamos, desorden, ¿no? O en muchísimo mayor, se denota una mayor dificultad pues en la lectura de estas pseudopalabras. Probablemente estos niños cometan este tipo de errores en esta lectura de las pseudopalabras y se manifieste una frecuencia de lo que se denominan las lexicalizaciones que es donde el niño pues empieza a leer las pseudopalabras como palabras verdaderas, ¿sí? Un ejemplo, no sé, de pseudopalabra vendría a ser totatola, ¿no? Una totatola de repente pues podría significar muchas cosas y el niño asume que esta pseudopalabra en realidad pues corresponde a una realidad típica de orden, digamos, de categorías normales de la recurrencia de palabras. Entonces, son palabras que los niños las asumen como verdaderas, pero que obviamente al momento de que compete la evaluación de la lectura propiamente, pues se les va a dificultar muchísimo la lectura de estas pseudopalabras. Para el caso de una persona que es un lector normal, entre comillas, pues seguramente estas pseudopalabras sí van a requerir un poco mayor de atención en el proceso de lectura, pero finalmente no se les dificulta pues a los que son lectores normales. Mientras que al niño con dislexia, incluso por la poca correspondencia fonológica que tiene esta palabra con una palabra real, pues se le va a dificultar muchísimo más. Observamos acá entonces las principales dificultades en la lectura de los niños con dislexia y vamos viendo cómo el niño principalmente manifiesta una lectura lenta. Este es uno de los primeros indicadores que podríamos determinar como parte de aquellos signos o síntomas presentes en lo que compete a la dislexia. Asimismo, observamos dentro de este fenómeno una falta de fluidez con vacilaciones importantes en lo que son las palabras polisilábicas o de uso poco frecuente. Entonces, por ejemplo, una producción para la lectura de la palabra frecuencia en niños disléxicos es esta aproximación de esta lectura de palabra, pero con vacilaciones. Entonces, el niño va leyendo frecu, frecuent y finalmente frecuencia. Entonces, se le dificulta y le requiere todavía un tiempito más largo el procesamiento de una palabra que es polisilábica o que finalmente no se utiliza demasiado. También existen errores de equivalencia fonológica que corresponden a estos errores donde el fonema se puede confundir. En este caso tenemos el ejemplo de seso y queso, donde fonológicamente el niño no podría discriminar y le va a costar leer una palabra que suena más o menos similar. También podemos encontrar dificultades en lo que es el reconocimiento espacial de direccionalidad. Por ejemplo, la lectura de lobo por lodo, donde justamente podemos observar que este reconocimiento espacial ha fallado para la lectura correcta de la palabra. Podemos encontrar asimismo dentro de estas dificultades propias de la lectura de los niños con dislexia omisiones y adiciones de palabras, principalmente en lo que respectan a las conjunciones y los artículos. Generalmente se omiten, por ejemplo, el y, con, contra, de, cabe, demás. Y de repente también los artículos como el, la, los, las. Entonces ahí hay errores propios de la lectura que además le van a dificultar, le van a dificultar pues la comprensión total del texto. Podemos observar también sustituciones no corregidas de palabras de diferentes tipos. Por ejemplo, las sustituciones de orden visual como denominar o decir maleta por maceta o aquellas derivaciones, sustituciones visuales que corresponden a derivaciones y que el niño, por ejemplo, lee violinista en vez de violín, ¿no? Entonces hace derivación de la palabra sin que la palabra esté presente como tal. Podemos encontrar además sustituciones de letras que conllevan a una palabra inexistente. Por ejemplo, leer pantalón en vez de pantalón, ¿sí? Entonces ahí hay una sustitución de letritas que obviamente no le van a generar pues una comprensión adecuada de la palabra que está leyendo. También encontramos identificación de la primera letra o segmento con cambio de la palabra. Por ejemplo, leer camiseta en vez de camioneta. Entonces ahí se mantiene la primera sección que corresponde acá a mí y pues la va cambiando según la conveniencia, ¿no? Podemos encontrar además una evidente dificultad en la comprensión de textos donde pues después de toda la lectura le va a ser muy difícil referir al niño qué es lo que había acabado de leer. Y finalmente podríamos decir que para estos niños pues la lectura silenciosa es superior a la lectura en voz alta y por tanto una lectura silenciosa genera mayores beneficios en lo que es la comprensión del texto completo. Bueno, entonces esas son algunas de las asociaciones de orden semiológico que corresponden pues a la categoría de la lectura. Por otro lado entonces encontramos a la categoría que corresponde a los trastornos específicos del aprendizaje de la escritura. Ayer les comentaba a sus compañeros del sistema presencial que justamente encontramos en algunos textos el fenómeno por ejemplo de la dislexia y dentro de su sintomatología encontramos errores de tipo disgráfico. Pero cuando estamos hablando de dislexia en realidad debemos diferenciar lo que es la dislexia de la disgrafia. En el caso pues la dislexia sólo compete al sistema de orden lector, es decir, es esta disfuncionalidad en la lectura como tal. Mientras que la disgrafia es esta disfuncionalidad propiamente de orden gráfico o que corresponde pues a la escritura. Pero no olvidemos que ambos trastornos son comórbidos entonces sí se pueden presentar evidentemente en conjunto. Y es ahí donde se hablan por ejemplo de aquellos trastornos de la lectoescritura como tal. Cuando estamos hablando del trastorno entonces de lectoescritura sí estamos hablando de un componente mixto que implica o implicaría la presencia de dislexia y disgrafia en ese niño. Pero cuando estamos hablando solamente de dislexia no estamos hablando de una disgrafia como tal. Entonces ahí hay una diferenciación. Bueno, entonces dentro de este trastorno específico del aprendizaje de la escritura o que se ha denominado en muchos casos como disgrafia. Pues el manual diagnóstico de los trastornos mentales, el DSM-4TR en la anterior versión a esta que actualmente se está utilizando que es el DSM-5. Justamente incluía pues al trastorno de la expresión escrita dentro del grupo de trastornos del aprendizaje y justamente determinando su diagnóstico a través de lo que es un déficit en las habilidades de la escritura. Y además que estas habilidades de la escritura se vayan a ubicar claramente por debajo de lo esperado para la edad cronológica. La adquisición de la escritura también oscila más o menos entre los seis años hasta la consolidación entre los ocho y nueve años de edad. Entonces ahí más o menos ese es el periodo etario donde nosotros podríamos empezar a hablar de este trastorno. No se ha determinado con certeza la frecuencia pues con la que se presenta este trastorno de la expresión escrita, pero se estima que aparece más o menos tanto como el trastorno en la lectura. Entonces podríamos estar hablando nuevamente de la presencia de una disgrafia que oscile entre un 7 a 10 por ciento para la población en general. Ahí tenemos algunos de los criterios que se manejaban desde el DSM-IV TR para el trastorno de la expresión escrita. Estos criterios pues deberían cumplirse para considerar que el niño presentaba una disgrafia o este trastorno de la expresión escrita. Es así que se denotaba en el DSM-IV que por ejemplo las habilidades para escribir evaluadas justamente con pruebas normalizadas y administradas individualmente se vayan a situar por debajo de las esperadas con la edad propiamente del niño. Además por debajo del coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad. Asimismo pues que este criterio que implica esta dificultad para escribir interfiera significativamente en el rendimiento académico o en las actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos. Entonces algo importante a considerar dentro de estos criterios es esta interferencia significativa, significativa en el rendimiento académico o en estas actividades cotidianas. Entonces cuando estamos hablando también de una dislexia y en este caso de una disgrafia pues debemos considerar que estos trastornos sean definitivamente, sean significativamente disfuncionales para el niño. Entonces que no le permitan pues un funcionamiento adecuado para su edad. Solo así podríamos entender entonces que la dislexia y la disgrafia y también los otros trastornos del aprendizaje son prevalentes y además repercuten a nivel académico y de actividades cotidianas en los niños. Finalmente dentro de esta categoría del DSM-4 TR pues se habla de que si hay un déficit sensorial las dificultades en la capacidad para escribir excedan o vayan a exceder de las que están asociadas habitualmente pues al déficit sensorial. El término entonces de disgrafia se utiliza cuando hay problemas de orden caligráfico, también problemas de orden ortográfico, aunque en este último de orden ortográfico es frecuente hablar de disortografía. Entonces hay otra subcategoría dentro del trastorno de la disgrafia que compete al trastorno ortográfico y que se denomina la disortografía. Dentro de la comorbilidad propia de este trastorno se considera pues que los niños con trastorno de la expresión escrita o en la expresión escrita conforman un grupo en realidad heterogéneo. Muchos de los niños afectados con este tipo de trastornos también se han visto dentro de la categoría de comorbilidades con otro tipo de trastornos como son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o también un trastorno que compete al retraso en el rendimiento matemático. Entonces existen comorbilidades para la disgrafia que son importantes de considerar al momento de emitir un diagnóstico clínico. Generalmente pues el trastorno de la expresión escrita va a tener entre sus componentes semiológicos una combinación de los siguientes signos clínicos. Estos signos propiamente podrían manifestarse todos al mismo tiempo o asociarse entre dos o más en cuanto a presencia de signos para considerar pues una disgrafia. Por ejemplo tenemos pues que existen deficiencias en el individuo para componer textos escritos. Es decir, al niño le es difícil llevar el planeamiento de lo que es la ideación a un texto escrito. Así mismo vamos a encontrar muchísimos errores de orden gramatical o de puntuación en la elaboración de frases. Vamos a encontrar también organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía, es decir, una escritura excesivamente deficiente. Entonces si ustedes leen un poquito el ejemplo que tenemos ahí, justamente vamos a observar que existen varios de los criterios que se están estableciendo en estas características propias de la semiología de una disgrafia. Entonces podemos observar, por ejemplo, constantes correcciones en el texto, una grafía o una escritura un tanto deficiente. Encontramos también, por ejemplo, malas segmentaciones de los textos. Podemos encontrar también una pobreza en la producción escrita, donde finalmente incluso podríamos observar que la espacialidad no está bien ejecutada. Entonces hay diferentes componentes que nos podrían dar indicios de un orden de trastorno tipo disgráfico. Dentro de esta categoría de estos trastornos propios de la escritura, pues se establece que también existen algunos mecanismos motores que podrían repercutir en el desempeño del niño con trastorno del aprendizaje de la escritura. Es así que Luria, perdón, 1989, establece que estos mecanismos motores involucrados en el trazo gráfico incluyen a los siguientes. Una buena oposición del pulgar y del índice. Esta, propiamente, que es particular, obviamente, de nuestro género humano, y que nos permite sostener elementos de forma óptima. Elementos tales, en el caso de la escritura, pues como el lápiz. Esta oposición del pulgar y del índice, entonces, es muy importante para poder considerar que el niño pueda llegar a escribir correctamente cualquier texto o palabra. Así mismo, hay que considerar la prensión del lápiz. La prensión del lápiz es esta habilidad tónica de los músculos que van a generar la prensión, es decir, el agarre óptimo del lápiz para la escritura. Este agarre óptimo, obviamente, implica cierta tonicidad de los músculos y también cierta fuerza no desmedida para la ejecución misma de la escritura. El ejemplo, Cintia, me dices, el ejemplo de qué edad es el niño. Bueno, no he tomado un ejemplo, pues, obviamente, de la vida real, pero, ¿qué te digo? Bueno, me tomé este ejemplo porque tenía muchos de los elementos que se vieron en aquellos signos que se presentan en la disgrafia, ¿sí? Pero no sé en realidad qué edad, pues, tiene el niño del ejemplo. Bueno, obviamente, tenemos que considerar estos elementos, ¿sí? La edad es, digamos, primordial para entender cómo el niño va consolidando, además, estos elementos de visoespacialidad, los elementos propiamente del trazo, ¿no? De si es, por ejemplo, un trazo fino, si es un trazo grueso. Entonces, ahí juega muchísimo la edad del niño. Pero el ejemplo lo tomé nada más solo para referir alguna situación propia de aquellos signos que les había leído. Bueno, entonces, bueno, volviendo a los componentes motores propiamente de la escritura, se habla también desde Luria que es importante considerar la postura del cuerpo y del brazo del niño, ¿no? Entonces, este elemento, como bien saben los docentes, los maestros, pues, se prefiere, pues, que el niño, por ejemplo, tenga los piececitos en contacto con el suelo, ¿no? Entonces, bien posicionados sobre el piso, bien respaldados por el espaldar mismo de la silla, que la mesa tenga una altura, por ejemplo, adecuada, la espalda recta, el brazo casi sobre, a la altura más o menos del pecho, en cierto ángulo y un poquito más adelante del torso. Entonces, es importante considerar este elemento motor que podría dar lugar a una, por ejemplo, a la presencia de una disgrafia, ¿no? Si es que el niño, pues, para el caso no tiene una postura adecuada. Así mismo, se considera lo que es la melodía cinética. La melodía cinética corresponde a lo que es el ritmo mismo del movimiento que es necesario para la ejecución de la escritura. Entonces, esta melodía cinética también debería ser adecuada para el proceso de la escritura. Finalmente, considerar dentro de estos mecanismos motores que el trazo como tal debe ser suave, debe ser coordinado y entrelazado para poder ejecutar, obviamente, una grafía o una escritura fluida, ¿no? Entonces, en este caso, estos elementos motores están involucrados, pues, en la capacidad y en la habilidad del niño para poder ejecutar de forma adecuada lo que es la escritura. El caso de la disortografía que está incluida dentro del componente de la disgrafia, pues, corresponde justamente a esta dificultad que tiene el niño para la ejecución ortográfica. Ninozka, perdón, me dice si la aprehensión de los niños hiperlaxos puede influir y ocasionar la disgrafia. Sí, la hiperlaxitud, la hiperlaxitud, obviamente, puede generar algunas dificultades en el proceso de la escritura. Seguramente, seguramente que sí. Lo que sí hay que considerar es que sí, corrigiendo, por ejemplo, la hiperlaxitud, pues, se corrige la disgrafia y o si es que, por ejemplo, la hiperlaxitud como tal no va a generar mayor dificultad en cuanto se corrija ese elemento, ¿no? Entonces, ahí la disgrafia suele ser académicamente, digamos, más comprometida que el simple hecho motor, ¿no? Entonces, para el caso, pues, habría que considerar eso, ¿no? Si se corrige, por ejemplo, el fenómeno de hiperlaxitud, pues, que no repercuta en mayor forma en el rendimiento académico, por ejemplo, de ese niño. Lo mismo pasa con los niños hipotónicos, ¿verdad? Los hipotónicos que no tienen la fuerza necesaria para poder ejecutar eficazmente aquellos movimientos típicamente motores para cualquier acto netamente motor y la escritura, pues, es un acto motor, ¿no? Entonces, lo que sí hay que considerar es que si estos fenómenos que son externos, son variables externas, van a repercutir más adelante, finalmente, en la producción académica de ese niño. ¿Ok? Bueno. Ah, antes de seguir, pues, Ana Paula pregunta si se podría prevenir una disgrafia con una estimulación adecuada acerca del esquema corporal y una motricidad gruesa en niños preescolares. Si la, de hecho, la estimulación adecuada o una estimulación previa podría generar, digamos, menores índices de disgrafia más adelante, ¿no? Entonces, el trabajo sobre el esquema corporal es muy importante en todos los niños, en todos los niños, no solamente en aquellos niños que presentan factores de riesgo para poder desarrollar, pues, un trastorno específico del aprendizaje como es la disgrafia. En cualquier niño, una estimulación temprana adecuada le va a generar beneficios en cualquier campo, ¿no? Entonces, seguramente, trabajar sobre esquemas corporales, trabajar sobre motricidad gruesa, va a favorecer en mucho a la presentación o no, ¿no? De estos signos propios de la disgrafia. Ok. Entonces, decíamos que la disortografía es un subelemento propio del concepto de la disgrafia. La disortografía, en realidad, responde a aquellos problemas para lo que es la adquisición de la ortografía y se los ha llamado también, pues, trastornos ortográficos o trastornos de la ortografía, disortografía o disgrafia del desarrollo. Así lo van a encontrar en la literatura. Un porcentaje elevado, por ejemplo, de los errores que cometen los niños sin problemas, sin problemas evidentes, se van a relacionar con la representación de los fonemas que tienen dos o más posibilidades de elección. Y estos corresponden, por ejemplo, a estos errores estrictamente ortográficos. Por ejemplo, cuando un niño no sabe si escribir jirafa con G o con J, ¿sí? Entonces, este es un error ortográfico propiamente de muchos niños que están en el proceso de aprendizaje, pues, de la escritura como tal, ¿sí? Entonces, tal vez, y obviamente muchísimos de nosotros hemos atravesado por lo mismo, ¿no? Hasta que tienes la capacidad de poder decidir adecuadamente sobre cómo escribir una palabra correctamente. En tanto que los niños con trastorno del aprendizaje de la escritura, el porcentaje de este tipo de errores es menor, pero tienen dificultades mucho más evidentes. Entonces, vamos a revisar un poquito de los ejemplos como tal. Encontramos dentro de la semiología neuropsicológica propiamente de la disgrafia, que existen dificultades evidentes entre lo que es la separación entre palabras. Por ejemplo, pues, en la cadena hablada, nosotros no hacemos pausas entre las palabras o no solemos hacer pausas. Y a veces hablamos muy de corrida, ¿no? Y, pues, generalmente la escritura sí exige estas pausas, ¿no? Entonces, en un texto disgráfico podríamos encontrar, digamos, la cohesión de palabras sin una separación adecuada, ¿no? Entonces, como veíamos en el ejemplo, ¿no? Donde el niño escribía dos palabras unidas, ¿no? Y que la maestra, pues, le ponía una rayita para diferenciar que una era un artículo y la otra era otro elemento, ¿no? Entonces, ahí justamente estos niños tienen dificultades para la separación de palabras. La escritura, entonces, en este contexto, pues, enfrenta al niño al manejo justamente de la separación entre palabras. Así como una reflexión metalingüística necesaria para lo que es el desarrollo de la noción de palabra. En este caso, un elemento central, por ejemplo, para trabajar lo que es separación de palabras, es esta habilidad metalingüística propiamente de esta conciencia también de la metalingüística, ¿no? Entonces, al niño pequeño, por ejemplo, se le hace trabajar antes de que aprenda a escribir con tiempos y ritmos, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, le dices, vamos a aplaudir la siguiente palabra, ¿no? Entonces, tú le dices, paloma, ¿no? Paloma. Entonces, al mismo tiempo que le estás dando la orden de que repita paloma segmentada en partes, pues, tú le generas un alto motor que es el aplauso. Entonces, a cada sílaba le acompaña un aplauso, ¿no? Entonces, ese niño empieza a tomar conciencia de que la palabra paloma está compuesta por tres sílabas o por tres aplausos, ¿no? Lo mismo pasa cuando empiezas a generar textos más complejos, donde como maestro, ¿no?, o como educador, también tendrías que poder enseñar al niño cómo se van segmentando las oraciones y las frases, ¿no? Entonces, hacer las pausas evidentes para que el niño tenga conciencia de la separación entre palabras, ¿no? Entonces, ahí se pueden jugar con otro tipo de elementos donde los espacios tengan un elemento visible para el niño, ¿no? Y que el niño pueda ser capaz de generar esta separación. Otros elementos propios de la disgrafia es esta dificultad en lo que respecta, a la aplicación de los signos de puntuación. La puntuación de los textos escritos pretende justamente reproducir la entonación del lenguaje oral. Esto justamente según la Real Academia de la Lengua Española. En este caso, pues, la importancia en lo que es la transmisión del significado se pone en relevancia señalando que de ello o de ella dependen en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos, ¿sí? Entonces, la puntuación principalmente, pues, va a organizar el discurso y sus diferentes elementos. Entonces, el aprendizaje propiamente de la puntuación, obviamente, sucede muchísimo después. Bueno, no muchísimo, ¿no? Pero sucede después o posterior a lo que es el aprendizaje propio de la escritura. Entonces, ya que empezamos a generar la escritura, empezamos con signos de puntuación básicos como son, pues, el punto seguido, el punto aparte, la coma, que serían tres de los elementos, digamos, principales para generar una correcta escritura. Entonces, la utilización de estos signos va a ser evidente en niños normoescritores, ¿no? Caso contrario de lo que sucede, pues, en niños con dificultades de tipo disgráfico, ¿no? Entonces, el niño disgráfico principalmente va a cometer muchísimos errores en el uso de los signos de puntuación, lo que va a repercutir también en la producción, pues, propiamente del texto escrito. Encontramos otro tipo de errores también en la disgrafia que corresponden a los errores de tipo gramatical. Existe una tradición de varios años de estudio de lo que son las variaciones de las características gramaticales de los textos infantiles con relación a la edad y al grado escolar. Más o menos encontramos algunos errores de orden gramatical que tienen que ver con la correcta, por ejemplo, utilización del femenino y masculino, ¿sí? Donde esto genera muchísimas confusiones al momento del aprendizaje, pues, de la escritura y además de su correcta utilización. Ahí tenemos en el ejemplo, en el ejemplo que nos dice, ¿no? Íbamos muy contentos a pasear subidos en el furgoneta, ¿sí? O, por ejemplo, el segundo ejemplo que dice, la calor, que es un error muy recurrente incluso en adultos, ¿no? Entonces, probablemente la utilización de estos conectores que tienen que ver con los artículos principalmente, la utilización de los artículos que se les dificulta a los niños, pues, en el aprendizaje de la escritura para poder optar por el masculino, por el femenino o incluso por un artículo neutro, ¿no? Que pueda generar una coherencia en la escritura del texto. Entonces, encontramos este tipo de errores de orden gramatical. Un punto central de interés para denotar lo que es la gramática de la escritura es marcar justamente la diferencia entre lo que es la gramática del lenguaje oral y la gramática del lenguaje escrito. Entonces, obviamente, esperamos este tipo de errores en la producción escrita del niño, pero no así en la producción hablada, ¿no? Entonces, si también además existe una dificultad de orden gramatical que comprometa la producción hablada, entonces hablaríamos de un mayor compromiso en cuanto al trastorno de aprendizaje. Cuando hablamos también de disgrafia, estamos evaluando o estamos integrando el concepto de lo que es la coherencia de textos. Esto también es parte de la semiología neuropsicológica propia de la disgrafia. Entonces, encontramos que en general, pues, los niños con trastornos en la expresión escrita van a producir textos mucho más cortos que los de un niño que es un escritor normal, ¿no? Entonces, el niño con disgrafia utiliza un menor número de palabras para la producción escrita. Además, recuperan un menor número de proposiciones y sus textos, pues, no van a alcanzar un nivel alto de coherencia en comparación con los textos producidos por niños sin este tipo de problemas, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a encontrar producciones mal elaboradas y mal escritas, ¿sí? Algunos errores evidentes que podemos encontrar como tal en la disgrafia responden a este tipo de errores. Por ejemplo, encontramos los errores de orden fonológicos, ¿sí? Estos errores justamente se manifiestan en lo que es la confusión de dos fonemas, ya que ya sea, por ejemplo, que comparten, pues, un punto o modo en lo que es la articulación de esa letra o por un proceso de orden fonológico, es decir, de sonido de la letra que pueda llevar de un fonema a otro, ¿no? La escritura de un fonema a otro. Y es así claro el ejemplo de lo que sucede con las letras B labial y B dentilabial, lo mismo con la C, la S y la Z y la G y la J, ¿no? Entonces, esto puede generar definitivamente una producción muy evidente con muchísimos errores de orden fonémico en el proceso de la escritura. Ninosca, me preguntas si la encopresis, ¿la encopresis puede causar algún trastorno en el aprendizaje? No tengo entendido que la encopresis, siendo una situación típicamente de orden psicológico y psicosocial, ocasione directamente un trastorno en el aprendizaje. No tengo de verdad entendido. En realidad, dentro de las comorbilidades de los trastornos del aprendizaje, nunca se ha investigado esta correlación entre un fenómeno tal como la encopresis, por ejemplo, y pues un trastorno del aprendizaje. No sé si tú tienes un dato o por qué lo preguntas. Bueno, este, mientras Ninosca me va respondiendo un poquito porque, oh, bueno, ese diagnóstico lo tiene uno de tus pacientes. No, definitivamente no. O sea, la encopresis tiene que ver con otro fenómeno netamente de orden psicológico e incluso psicofamiliar, ¿no? Entonces, en este caso, son diagnósticos tal vez separados, ¿no? Son alejados, además. La encopresis no origina trastorno del aprendizaje y, a su vez, un trastorno del aprendizaje no está relacionado o comórbido con una encopresis. Ok. Bueno, entonces, vuelvo a lo de los errores asociados a esta conciencia fonémica. Cuando hablamos nuevamente de conciencia fonémica, y para no olvidar a qué se refiere este término, es esta capacidad que tienen los sujetos, o que tenemos todos los sujetos, para poder atribuir el sonido a una letra en particular, ¿sí? Entonces, esta conciencia fonémica está disminuida o está alterada en niños con disgrafia. Entonces, ahí encontramos estos errores de orden fonológico que les decía que son recurrentes, donde confunde, pues, el niño, la B labial con la B dentilabial. Lo mismo confunde el sonido de la C, de la S y de la Z, ¿sí? Y, pues, no hace una buena elección de estos elementos. Y lo mismo pasa con la G y la J. Entonces, ahí ven, pues, algunos ejemplos respecto a lo que exageradamente, pues, podría manifestarse en una, en un sujeto con disgrafia, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la palabra favor, ¿verdad? Con B labial, siendo que la correcta producción, pues, se da con la V o con la B dentilabial. También, guardar silencio, ¿sí? Silencio donde hay una también, un error fonológico entre la S y la C, ¿sí? Descansen, pasa lo mismo, ¿verdad? Un error de orden fonológico con la S y la C. Lo mismo en este ejemplo que está a la derecha, en el cartelito naranja, donde dice no se aceptan tarjetas de crédito, ¿no? Donde, justamente, la elección de la G, que está sustituyendo a la J, ¿no? Como un error de orden fonológico. También encontramos algunos errores asociados con esta conciencia fonémica que tienen que ver con errores ortográficos, que se llaman errores ortográficos homofónicos. En este caso, se presentan estos errores cuando el niño tiene que seleccionar, ¿sí? Entre dos o más opciones impuestas por el sistema para representar un fonema dado. Y, además, selecciona la opción que no corresponde a la norma, ¿sí? Cintia me dice, justamente, otro ejemplo podría ser llave o llave. Sí, definitivamente, este error ortográfico homofónico ocurre muchísimo entre la L y la Y, ¿sí? Entonces, en nuestro medio no lo vamos a denotar tanto. Ustedes ven ahí abajo el ejemplo de caldo de pollo, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que ver incluso con sistemas de orden cultural. A mis alumnos del presencial les comentaba justamente que en México la Y y la L son pronunciadas casi de la misma manera. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, dicen, quieren decir la palabra lluvia, ellos no la pronuncian así, no dicen lluvia, ellos dicen lluvia. Entonces, es como que la Y ya está transformándose en algo ya cultural para ellos, ¿no? Entonces, de repente encuentras muchísimos niños con este tipo de errores homofónicos, ¿no? Entonces, habría que considerar también la cultura, o más bien el contexto cultural, de dónde viene el sujeto. Lo mismo pasaría, pues, con los niños argentinos, ¿no? Donde la Y, por ejemplo, es más pronunciada, ¿no? Que la L. En nuestro contexto no tanto, ¿no? De repente nosotros utilizamos la L en muchas más palabras. Por ejemplo, la yajua, ¿no? Que es muy típica nuestra. O palabras, por ejemplo, netamente aymaras que escuchamos, o incluso quechuas que también utilizan la letra L. Entonces, dependiendo del contexto, podríamos encontrar estas asociaciones. Pero lo que sí hay que considerar es que estos errores ortográficos de orden homofónico tienen que ver también con el grado de prevalencia con el que se presenten y además con el tiempo de su utilización, ¿no? De repente, pues, estos errores sí se van a manifestar de gran manera y van a perjudicar también de gran manera en la producción escrita. Finalmente, encontramos otros errores de escritura, como vendrían a ser la adición de grafías, es decir, la adición de letras, por ejemplo, o incluso de sílabas, y asimismo la omisión de las mismas, ¿sí? Punto aparte o mención aparte, pues, merece lo que es el acento ortográfico, ¿sí? El acento ortográfico es un elemento que en muchos contextos es mal utilizado o definitivamente no es utilizado, ¿sí? Entonces, en español principalmente, este grafema o este gráfico, ¿sí? Tiene como fin señalar, en ciertos casos, la sílaba tónica de la palabra, ¿sí? Entonces, ahí encontramos también algunos ejemplitos de cómo se ven, pues, palabras que necesariamente deberían llevar acento y, pues, que no los llevan, ¿no? Entonces, en la producción escrita vamos a encontrar también este tipo de errores en el niño. Bueno, me voy a ir rápidamente con este trastorno que es el trastorno específico del aprendizaje del cálculo, donde se denota como discalculia, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de trastorno específico del aprendizaje del cálculo, al mismo tiempo estamos hablando de la discalculia. Se sospecha que principalmente en este trastorno hay un desfase evidente, evidente, perdón, entre lo que es el cociente intelectual y el procesamiento numérico, ¿no? Esto según la edad y, en particular, pues, cuando el niño muestra alguno de los siguientes signos. Por ejemplo, podríamos tomar un sistema de alerta dependiendo de la edad también del niño, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que el niño con probable trastorno del aprendizaje del cálculo, pues, utiliza sus deditos para contar. Esto es recurrente, pues, en niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños cuando están aprendiendo a contar siempre utilizan un elemento externo. Pero, ya bien les decía, la edad juega mucho a favor de ello, ¿no? Entonces, definitivamente a mayor edad, pues, ya utilizas menos de estos recursos externos. Entonces, hay una, digamos, un signo de, no de alerta, pero sí que llama la atención, es la utilización de los deditos para contar. También, pues, estos niños tienen muchísimas dificultades para contar hacia atrás, ¿sí? Entonces, cuando tú les pides una producción específica del conteo en orden regresivo, seguramente van a tener mayores dificultades que un niño, pues, que no presenta un probable trastorno tipo discalcúlico. También les resulta complejo al niño hacer cálculos aproximados, ¿no? Entonces, ahí es, se van evidenciando a medida que empiezan a ejecutar operaciones matemáticas, pues, esta dificultad en estos cálculos aproximados. También le va a costar manipular cifras grandes, como centenares o millares, ¿no? Entonces, en este caso, es difícil para el niño la manipulación numérica de cifras muy grandes. Muestra también problemas para saber qué operación hay que aplicar para resolver un problema. Entonces, la toma de decisiones respecto a qué operación ejecutar para la resolución de un problema, pues, ya se hace mucho más evidente. Es difícil también memorizar las tablas de multiplicar, pudiendo olvidarlas, por ejemplo, de un día para otro, ¿no? Tiene también errores de transcripción, por ejemplo, al escribir números dictados. Mucho más si la cifra es grande, ¿no? Entonces, cuando tú le dictas una cifra de, yo qué sé, 1835, ¿no? Pues, al niño se le va dificultad seguir el orden correlativo y ejecutar una adecuada transcripción del dictado numérico. Suele dedicar también muchísimo tiempo y esfuerzo a ejecutar, pues, sus tareas en el área de las matemáticas, pero sin obtener resultados positivos. Entonces, son niños que les cuesta muchísimo el trabajo con operaciones matemáticas. Y a medida, pues, que transcurre el tiempo, es frecuente que se manifieste, sobre todo, ansiedad o bloqueo hacia las tareas matemáticas y que exista, además, la sensación de fracaso en este tipo de tareas. Sí, algo de la semiología neuropsicológica en discalculia, pues, podemos encontrar errores típicos en el mecanismo del conteo. También la dificultad para lo que es la capacidad de numerar puntos, ¿no? Por ejemplo, o, digamos, o cualquier elemento. Entonces, si tú le presentas, no sé, un conjunto de objetos, se le va a hacer muy difícil al niño numerar, pues, estos objetos, ¿no? Numerar cuántos hay. También se le va a hacer difícil el manejo del sistema decimal de base 10, ¿no? Donde, cuando se le pide la ejecución, que es muy sencilla, ¿no? Contar de 10 en 10, por ejemplo, pues, a estos niños se les hace un poco más complejo. Los procesos de transcodificación numérica que tienen que ver con estos procesos de, justamente, de ejecución al dictado de lo que es el número, ¿no? El conocimiento y también reconocimiento, pues, de los signos aritméticos. También dificultades en lo que es la comparación de magnitudes. Esto quiere decir cuando se le plantean, por ejemplo, elementos en conjunto, donde le decimos dónde hay más elementos, ¿no? Dónde, en qué conjunto, pues, encuentras más elementos. En qué conjunto encuentras menos elementos. Lo mismo pasa con el cálculo mental y escrito. Ahí se les hace a los niños mucho más difícil, a los niños que presentan discalculia, el cálculo mental y escrito, ¿no? Entonces, generar, por ejemplo, producciones de exacto y aproximado, pues, se van a generar evidentes dificultades en estos niños. Lo mismo con la integridad de la línea numérica mental, donde se le pide, por ejemplo, realizar al niño ejercicios de lo que es contar mentalmente, ¿no? Entonces, ahí se ejecuta de mala manera la producción de la línea numérica mental. La estimación perceptiva de cantidades, ¿no? Más o menos, por ejemplo, si tú le preguntas a un niño de cierta edad y cuántas personas más o menos asistieron a tu cumpleaños, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos asistieron a tu cumpleaños? Y pónganse, pues, que era una gran cantidad y finalmente el niño te dice, solo habían cinco, ¿no? Entonces, siendo que fueron al cumpleaños, no sé, 40 personas, ¿no? Entonces, la estimación perceptiva de las cantidades, pues, es mucho más compleja en estos niños. Finalmente, pues, la resolución de problemas con enunciados de orden verbal, ¿sí? Donde al niño, pues, se le dificulta de sobremanera el planteamiento verbal de un problema y, obviamente, la resolución matemática del mismo, ¿sí? En niños de cinco a seis años, me dice Hilding, sí podemos predecir probables trastornos de cálculo. Bueno, sí, se pueden predecir en niños pequeños y ya trastornos del cálculo. Les decía que esta prueba del ABC es un predictor importante para lo que es el cálculo como tal. Entonces, ahí incluso se evalúa a niños, si no me equivoco, entre los tres a cinco años de edad o tres a seis años de edad y ya se pueden generar predicciones acerca del cálculo. Se dice que nosotros nacemos con una habilidad especial, ¿sí? Para lo que son las operaciones matemáticas. Y que de repente, pues, obviamente en el sistema de aprendizaje de lo que implica el cálculo como tal, empezamos a tener, obviamente, nuestras manifestaciones de dificultades. Pero bebés, bebés muy chiquitos son conscientes de, por ejemplo, de lo que es el número, ¿sí? De repente, un concepto muy importante que hay que correlacionar con el aprendizaje del cálculo, Hilding, es el concepto de permanencia del objeto, ¿sí? Que este concepto viene, obviamente, desde la psicología cognitiva y que hace referencia a cómo el bebé es capaz de generar mentalmente un objeto sin que este esté presente, ¿no? Entonces, ese concepto de permanencia del objeto tiene muchísimo que ver con lo que vendrá a ser más adelante la capacidad de, por ejemplo, ejecutar problemas mentales, ¿sí? Matemáticos que no requieran, justamente, la presencia, pues, del elemento, como es el número, por ejemplo, escrito, ¿sí? Entonces, sí, en niños pequeñitos podemos todavía, o tenemos alguna prueba que nos da índices o categorías probables de trastornos del cálculo. Entonces, son, bueno, me voy a ir rapidín también con este último, que es el trastorno del aprendizaje no verbal, ¿sí? El trastorno del aprendizaje no verbal, que no lo habíamos tocado en la anterior sesión, pero que les decía que está en plataforma y que lo pueden ir leyendo, pues, es referente o se refiere principalmente a que existe, pues, un conjunto de niños con dificultades para comprender, principalmente, el significado del contexto social. Entonces, esta es una de las características principales de este tipo de trastorno del aprendizaje. En este caso, entonces, el niño que es incapaz de comprender este significado del contexto social, a sí mismo, pues, no comprende aquellos aspectos verbales básicos de la vida diaria, ¿sí? A pesar de que estos niños poseen una inteligencia y habilidades verbales normales y por encima, o por encima, perdón, de la media, ¿sí? En la actualidad, pues, no se encuentra o no contamos con cifras específicas referidas a la incidencia de este trastorno, tampoco a la prevalencia del mismo, aunque más o menos se estima que uno de cada diez niños, pues, presentarían dificultades de aprendizaje sin que se hayan encontrado diferencias por sexo, ¿sí? Uno de los autores principales que estudia este fenómeno es Rourke y él va generando algunos conceptos acerca de este tipo de aprendizaje no verbal. Justamente este autor, entre los años de 1987 a 1995, emplea por primera vez el término de síndrome de dificultades de aprendizaje no verbal para referirse a este patrón neuropsicológico diferencial que está caracterizado, perdón, principalmente por una triada de déficits. Entre ellos, pues, encontramos a un déficit de orden cognitivo, entendido como el origen central del resto de las dificultades, déficits de orden académico y déficits de orden socioemocional y de adaptación en estos niños. Este autor relacionó, entonces, este trastorno con alteraciones principalmente de la sustancia blanca del hemisferio derecho. Dentro de la semiología misma de este trastorno del aprendizaje no verbal, encontramos que para las manifestaciones neuropsicológicas, pues, el niño justamente va a tener manifestaciones clínicas y cognitivo-conductuales que van a permitir orientar el juicio respecto al trastorno del aprendizaje no verbal. Presentan dificultades estos niños principalmente en el aprendizaje de las habilidades motoras, psicomotoras, táctiles y perceptivas, asimismo como del aprendizaje de lo que son las categorías visoespaciales. Esto repercute también en dificultades específicas para lo que es la resolución de problemas y mecánica aritmética. También encontraríamos dentro de esta semiología a lo que es la destreza en algunas habilidades lingüísticas y en lectura de palabras y letreo. Cuando estamos hablando de que existe entonces destreza, hablamos de que el componente primordial de la semiología neuropsicológica de este trastorno suele ser mixta. Entonces, de repente encontramos alteraciones, pero por otro lado también encontramos, digamos, fortalezas dentro de este trastorno. Para el desempeño académico principalmente se encuentran algunas áreas de destreza y otras deficitarias. Dentro del ámbito lingüístico en el desempeño académico y en relación principalmente con la escritura, vamos a encontrar para estos niños problemas referentes a aspectos de orden visomotor, dificultades en la adquisición de habilidades grafomotoras, dificultades también en el buen rendimiento ortográfico, en el dictado de palabras aisladas, pero en la expresión escrita como tal se detectan lo que son las dificultades para organizar el discurso. Cuando ya se han manifestado estos problemas iniciales en el ámbito lingüístico, pues en el proceso mismo de análisis visoespacial se va a generar lo que es el desarrollo de habilidades adecuadas para la lectura de palabras. Entonces, generalmente este desorden que ocurre o esta disfunción que ocurre dentro del ámbito lingüístico en el trastorno del aprendizaje no verbal, más adelante se va a ir solucionando. La memorización de estas habilidades que implican lo que es la capacidad, por ejemplo, lectora, se van a consolidar en cuanto a lo que se manifiesta en utilización verbal o escrita y se va a incrementar además progresivamente. La comprensión del material leído para estos niños es mucho más difícil que la referida a la lectura de palabras aisladas y estos déficits van a aumentar justamente con la edad y con la presentación también de materiales novedosos o que refieren un proceso mucho más inferencial, es decir, mucho más abstracto. En cuanto a las habilidades propiamente matemáticas en el orden académico de estos niños, pues se detectan algunas dificultades en los procesos de adquisición y comprensión de las operaciones matemáticas, mecánicas, programáticas, también para el cálculo, aunque pues tienden a mejorar progresivamente durante la escolarización. Asimismo, encontramos alguna dificultad específica para el razonamiento matemático que permanece con un desempeño inferior a lo largo del tiempo. A estos niños también se les va a dificultar en el orden académico, pues el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación o los llamados TIC, que es el uso o la utilización, por ejemplo, de ordenadores, es decir, computadoras, pizarras digitales, tabletas y demás, ¿no? Entonces, esta dificultad requiere una importante, además, habilidad, ¿no?, para el propio manejo. Entonces, siempre sí se requieren de habilidades extraverbales, es decir, que no tienen que ver, pues, con el lenguaje como tal. Para la mayoría de estos individuos, sí, justamente los niños con trastornos del aprendizaje no verbal manifiestan grandes dificultades ante lo que son los esquemas y las representaciones icónicas, es decir, la representación de signos, ya que justamente la capacidad de integración visoespacial no es adecuada en estos niños, ¿sí? Dentro del componente principal y central del trastorno del aprendizaje no verbal, encontramos a las dificultades socioemocionales y de adaptación, que vendría a ser tal vez el más, el mejor referente para hablar de un trastorno de aprendizaje no verbal. Y esto tiene que ver con la dificultad del niño para generar competencias de orden social. Por ejemplo, son niños que tienen dificultades de problemas de adaptación a situaciones novedosas que también van a afectar lo que es la esfera relacional, ¿no? También encontramos una baja eficacia en lo que son las interacciones de orden complejo. Asimismo, vamos a encontrar niños que presentan mayores dificultades en lo que es la comprensión de las claves sociales propias para una interacción adecuada. Limitaciones en la expresión y recepción de conductas afectivas. Asimismo, déficits en lo que es la percepción, juicio e interacciones sociales. Falta de habilidad para decodificar expresiones faciales, también expresiones del lenguaje corporal y la prosodia, ¿no? Y esta interpretación, pues, les va a llevar a una interpretación inadecuada de lo que son las respuestas emocionales de los demás. Asimismo, estos niños generalmente, pues, realizan inferencias incorrectas sobre el comportamiento de los otros. Generan, además, respuestas inapropiadas al contexto. Se observa que tienen una conducta que suele ser vista por los demás como extraña, ¿no? Lo cual les va a llevar a ser muchas veces rechazados por su propio grupo. Tienen dificultades crónicas para el establecimiento de relaciones interpersonales. Y, finalmente, suelen ser niños que tienden al aislamiento, aun cuando en ellos exista, pues, el deseo de interactuar con otros niños, ¿sí? Respecto al nivel de actividad de los niños con trastorno de aprendizaje no verbal, pues, existe dentro de su semiología cierto grado de hipersinencia, es decir, que son niños que se mueven muchísimo y a menudo se los cataloga, pues, como con conducta disruptiva, ¿sí? También, cuando son muy pequeños, es posible que algunos desarrollen algún tipo de trastorno de conducta, aunque posteriormente suelen tornarse hipoactivos o normoactivos, ¿sí? Y, finalmente, pues, en el área emocional presentan dificultades específicas que tienen que ver con una baja autoestima y en la adolescencia se los empieza a describir como niños típicamente asociales o solitarios y con la edad son mucho más proclives a desarrollar, no en todos los casos, obviamente, trastornos de orden psicopatológicos que están relacionados con la ansiedad y con la depresión y que podrían incrementarse más allá con el tiempo, ¿sí? Y, bueno, son, pues, las 8.30, no sé si tienen alguna consulta. En el caso de la educación bilingüe, me preguntan, perdón, voy a sacar acá, ok. En el caso de la educación bilingüe, perdón, si se retrasaría el diagnóstico de dislexia o disortografía. No se retrasaría, en realidad, ¿no? Entonces, en cuanto el niño, como tal, Fernanda empieza a aprender a leer o a escribir, es ahí donde se hacen evidentes los problemas propios de la disgracia o de la dislexia, ¿no? Entonces, en este caso, no va a retrasarse, por ejemplo, el diagnóstico si el niño es bilingüe, sea que escriba o lea en cualquiera de los dos idiomas, ¿sí? Entonces, no habría mayor dificultad en lo que es el proceso diagnóstico de lo que implica la dislexia o la disortografía. La presentación, Ninoska, sí, la voy a subir a plataforma, la voy a mandar a plataforma. Por favor, la tarea del glosario, Ana Paula, sí, la puedes, evidentemente, claro, es un glosario de términos que son estos términos que estamos revisando, ¿no? Por ejemplo, hoy día, no sé, algún término que se nos hubiese hecho extraño como la conciencia fonológica, ¿no? De repente hubo otro término tal vez un poco más raro como la disortografía. Sí, entonces, solamente, pues, aquellas palabras que estamos trabajando netamente en clase y que no hayamos entendido como tal. Ah, Miguel, los gemelos univitelinos son aquellos gemelos propiamente dichos, ¿no? Los mellizos, por ejemplo, suelen ser gemelitos que están dentro de dos bolsas diferenciadas, ¿sí? Mientras que los univitelinos se encuentran dentro de una misma bolsa intrauterina, ¿no? Dentro del vientre, pues, de la mamá. Entonces, ahí los gemelitos univitelinos justamente se refieren a esto. Son los que están dentro de una sola bolsa, ¿sí? De una sola bolsa. La intervención de la conciencia fonética. Esto lo voy a abordar un poquito el día martes, pero tiene que ver muchísimo con esto que les decía, ¿no? Cómo entrenas al niño para que el niño sea capaz de reconocer los sonidos propios de su lenguaje, ¿no? Entonces, es así como además empezamos nosotros a aprender a hablar, ¿sí? Por ejemplo, el practicar en el niño, pues, que la A suena como A, ¿verdad? Pero la C, por ejemplo, suena C, ¿sí? La C suena C. La D suena D, ¿sí? Entonces, mientras tú le vas relatando esto al niño, pues, el niño va a empezar a memorizar esta situación, ¿no? Entonces, si ya sabe que una letra suena de esta forma, también le va a ser mucho más fácil escribir de la misma forma. Entonces, intervenimos sobre la conciencia fonética simplemente ejercitando, pues, el oído, lo que se llama el oído fonemático, ¿sí? Ahí está una nueva palabra que tal vez les puede servir para su glosario, que es el oído fonemático, ¿sí? Entonces, es este entrenamiento justamente de la vía auditiva que te permite reconocer aquellos sonidos propios del lenguaje, ¿sí? En el caso, Ana Paula, de los trastornos del aprendizaje no verbal. Principalmente tenemos que reconocer que hay una diferencia importante entre aquellos niños que sufren de trastorno del aprendizaje no verbal y aquellos niños catalogados como niños con trastornos del espectro autista, ¿no? Si bien comparten características que tal vez podríamos correlacionarlas un poquito, pero no caen dentro de la misma categoría. Entonces, en este caso del niño con trastorno del aprendizaje no verbal, el abordaje sí es un tanto diferente. De repente se trabaja con apoyos de orden, obviamente, psicopedagógico y psicológico en lo que respecta, por ejemplo, a las actividades socioemocionales. Y también trabajamos desde un abordaje de lo que compete a la rehabilitación, o más bien, en este caso, no es rehabilitación, sino es entrenamiento del lóbulo frontal, ¿sí? Cuando ya les toque, obviamente, el módulo de abordajes neuropsicológicos, seguramente van a ver cómo se rehabilita el lóbulo frontal. Pero el lóbulo frontal, no se olviden que es uno de los lóbulos netamente de orden social, ¿sí? Y además socioemocional. Entonces, se trabajan específicamente en este tipo de sujetos con trastorno del aprendizaje no verbal, en lo que vendrían a ser las competencias del lóbulo frontal y del hemisferio derecho. Selma, en relación al diagnóstico de trastornos del aprendizaje con adolescentes, ¿qué criterios tener en cuenta en relación a la disortografía? Bueno, ahí sí hay que tener también un poco de cuidado, ¿no? Debemos también entender que existe una línea base en cuanto a estos niños, ¿no? El niño que de repente, desde muy pequeño, cometió errores ortográficos y que nunca fue corrigido, y que de adolescente, pues, ya tiene consolidado este sistema disortográfico como tal. O incluso, esta correlación que actualmente estamos viendo entre el uso de las redes sociales y cómo los jóvenes actualmente, pues, escriben con evidentes faltas disortográficas, ¿sí? En este caso, entonces, en el adolescente hay que considerar el contexto mismo, ¿no? Cómo fue anteriormente, cómo desarrolló el aprendizaje del concepto de ortografía, y si también el contexto en el que está inmerso actualmente está influyendo sobre su producción ortográfica, ¿no? Entonces, ahí, en el adolescente también hay que tener en cuenta y tomar en cuenta estos aspectos. Miguel me dice, instrumentos para evaluar lectura. Les voy a pasar una lista de instrumentos para evaluar la lectura. Entre ellos, pues, están el TALEC, que es un instrumento que se refiere al trastorno del aprendizaje en la lectura. Está el PROLEC, que es también un instrumento para evaluar lectura. Para la evaluación de la discalculia, en particular, no recuerdo ahorita el nombre, pero les proveeré de una lista de elementos propios de lo que es la evaluación neuropsicológica para estos casos, ¿sí? Bueno, entonces, el día martes, pues, estamos encontrándonos nuevamente. Voy a tratar de subirles más material. Les mandé unos tres libritos para que vayan trabajando, para que los vayan revisando. Tengo que mandarles esto, o más bien buscarles algunos artículos de los que me habían pedido. Y también la lista de instrumentos, ¿verdad? Para evaluar trastornos del aprendizaje, ¿sí? Principalmente, Miguel me refiere de la lectura, ¿verdad? Entonces, ahí les iré subiendo material. Y nos encontramos el día martes. Gracias por su presencia, por su atención y por las preguntas. Y bonita noche.